La noticia fue liberada la sargento Gleeslein, Karina Ramírez y sus dos hijos de quienes estuvieron secuestrados durante cinco días por la guerrilla del ELN. Fue recibida la sargento por una comisión de la Defensoría del Pueblo y su liberación se dio en medio de la polémica por las declaraciones del ministro de Defensa, quien calificó de imprudencia el viaje de la sargento en el que terminó secuestrada junto a su familia. También han surgido varios interrogantes tras las primeras imágenes de su liberación. Si la sargento vestida de civil cuando fue raptada, ¿por qué al recobrar su libertad viste su uniforme camuflado? Estas fueron las primeras imágenes que sobre las 2.20 de la tarde se dieron a conocer de la sargento Gleeslein, Karina Ramírez y sus dos hijos ya en libertad. En las fotografías que fueron dadas a conocer por la Defensoría del Pueblo, se observa que una comisión humanitaria de esta entidad y también de la Iglesia Católica fueron los encargados de adelantar la gestión con la guerrilla del ELN. En una zona rural, entre los municipios de Saravena y Fortul, se hizo la entrega por parte de 11 guerrilleros pertenecientes al Frente de Guerra Oriental, quienes a través de un comunicado se pronunciaron. Hoy hacemos entrega de estas personas a una comisión humanitaria del departamento. Ratificamos nuestra voluntad de paz y asumimos la orden de cese al fuego, pactado con el Gobierno Nacional y nuestra organización. En las imágenes se ve a la suboficial con sus dos pequeños hijos y su mascota en aparente buen estado de salud, después de haber permanecido cinco días secuestrada, justo cuando se dirigía a Fortul, lugar a donde fue trasladada por orden del Comando del Ejército. Pese a haber seguido las directrices que cualquier oficial o suboficial ejecuta cuando se le hace un traslado, es decir, el de viajar con su familia hacia su nueva plaza de trabajo, este hecho fue cuestionado por el ministro de Defensa, quien en horas de la mañana responsabilizó a la sargento de haber cometido una imprudencia al haber viajado con sus dos hijos por una zona de delicado orden público de Arauca. Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo, desplazándose en una zona en la que en todo caso se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional, ese es un acto de imprudencia. Y decía entonces que también para todos los miembros de Fuerza Pública, cuando tienen estas licencias para visitar sus familias, por ejemplo, o que tienen dos o tres días de permiso, deben tener mucho cuidado y así ha sido instruido además de parte del Comandante General de las Fuerzas Militares. Las críticas al ministro no se hicieron esperar. Uno de los primeros funcionarios del gobierno que lo contradijo fue el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien le recordó al jefe de la cartera de Defensa que no era el momento de calificar si hubo o no una imprudencia de parte de la Sargento Ramírez. Hemos exigido al Ejército de Liberación Nacional el respeto a su vida, a sus hijos, el absurdo de ese ejercicio de la violencia y la pronta libertad. Y estamos esperando la libertad lo más pronto posible. Aquí no se trata de valorar si fue imprudente o no imprudente. Yo creo que nadie se imagina meterse en la boca del lobo deliberadamente para generarse un problema a él y a unos niños. O sea, creo que juzgar y valorar negativamente a una madre que está con sus hijos, eso no cabe aquí. Aquí el gran responsabilidad es del Ejército de Liberación Nacional que tiene que dejar en pronta libertad a ella y a los niños. Tras la liberación de la militar, el defensor del pueblo le hizo un llamado al ELN para que los niños y adolescentes sean dejados fuera del conflicto armado. No tienen por qué estar involucrados en el absurdo de las hostilidades por ningún motivo. El respeto al derecho internacional humanitario no tiene excepciones. La Defensoría recordó que actualmente se mantiene bajo alerta temprana a siete municipios de Arauca por la presencia de grupos al margen de la ley. Y como un hecho que nunca debió haberse dado, calificó el presidente Petro el secuestro de la sargento. Tras varios días de silencio sobre lo ocurrido, desde Buenaventura se refirió a esta liberación. Dijo además el presidente que el ELN los había tomado. Con complacencia, aunque nunca debió haberse producido el hecho, la liberación de la sargento y sus hijos que habían sido tomados por el ELN y finalmente liberados por esta agrupación armada, con la cual se ha decretado un cese al fuego bilateral nacional con mecanismos de verificación que comenzó desde el día de ayer y que esperamos termine, en términos de acabar, esta que es ya el último eco de la insurgencia armada como un mecanismo utilizado en décadas por colombianos y colombianas para intentar cambiar el país y que terminó a través de las décadas pues en una violencia que nadie quiere ya. Pues vean ustedes cómo ha terminado este episodio tan lamentable, el del secuestro de la sargento Ramírez y sus dos hijos, uno de ellos con autismo. Finalmente el ELN ha dado a conocer las fotos de su liberación y finalmente la gente, incluido el papá de ella y sus otros familiares están respirando mucho más tranquilos. Ahora bien, el hecho de que ella haya sido liberada y que estén respirando tranquilos sus familiares no quiere decir que este episodio no deje una serie de enseñanzas que vale la pena tener presente para este proceso del cese al fuego bilateral que apenas está arrancando. La primera enseñanza, no debería ser correcto que se inicie un cese al fuego sin haber fijado del todo los protocolos. Acuérdense ustedes, estamos en una prueba piloto que va hasta el 3 de agosto, del 3 de agosto en adelante serán seis meses, pero de aquí al 3 de agosto se deberían fijar los protocolos de cómo será el cese al fuego bilateral. Eso quiere decir que estamos en un tremendo proceso, imagínense ustedes, el grupo guerrillero más antiguo de Colombia, en un pacto de no agresión con el Estado colombiano, sin conocer las reglas del juego de ese proceso. Esa es la primera enseñanza, no debería ser así. Entre otras porque una regla del juego que está sobre la mesa es si puede o no puede secuestrar el ELN. El ELN dice que sí debería poder secuestrar. Segundo punto, la posición del ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa, como ustedes han visto la nota, ha dicho que fue un acto de imprudencia de la Sargento Ramírez haber ido a esa zona. Y esto recuerda mucho como cuando culparon a Ingrid Betancur de meterse en la selva porque ¿qué hoy tiene que ir a hacer a meterse a la boca del lobo? Es posible que desde el punto de vista particular, individual, una advertencia de esas tenga sentido, pero es una advertencia que no puede hacer un ministro, que no puede hacer un representante del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el garante del monopolio de la fuerza. El Estado es el garante del derecho que tenemos todos los colombianos a movernos libremente por el territorio nacional. El Estado es el garante de que los grupos al margen de la ley no agredan y no secuestren a la población. Eso quiere decir que cuando el ministro dice que fue una imprudencia, de alguna manera se está despojando de todos, absolutamente todos, sus compromisos y sus deberes en su condición de representante del Estado. Y finalmente, el caso del presidente Petro. Fue verdaderamente pasmoso que durante todos estos días el presidente Petro no se refirió a este caso. Alguno dirá, bueno, dejen que lo manejen los que están en interacción y en comunicación con el ELN. Eso puede tener sentido, pero el país habría esperado que hubiera una manifestación de solidaridad, una manifestación de pesar, una manifestación de censura a lo que estaba haciendo el ELN. Ni lo uno, ni lo otro, ni lo demás allá. Por lo menos quedan esas tres cosas después de este episodio y son tres cosas que esperemos que podamos capitalizar porque se vienen no seis, siete meses de cesar fuego bilateral donde por lo visto el ELN no está dispuesto a dejar de secuestrar, boletear y exorcionar. El general en retiro venezolano, Cliver Alcalá, reconoció ante una corte de Estados Unidos que por órdenes del expresidente Hugo Chávez le suministró armas a la antigua guerrilla de las FARC. El general en retiro venezolano, Cliver Alcalá, se declaró culpable de dos delitos ante una corte federal en Manhattan por proporcionar ayuda y armamento a las FARC. Así quedó evidenciado en esta transcripción que filtró el periodista Joshua Goodman de la agencia AP y que contiene a partes de la declaración que dio Alcalá el pasado 30 de junio ante la justicia estadounidense. El general retirado aceptó que por orden del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, les suministró 20 granadas y más de tres lanzagranadas a dos cabecillas de ese grupo guerrillero. ¿Y usted sabía que el señor llamado Luciano Marín Arango también era conocido como Iván Márquez y que Rodrigo Londoño Echeverry también era conocido como Timochenko? Sí, señor. Alcalá también admitió que usó su poder para evitar el arresto de los líderes de las FARC y brindarles apoyo a sabiendas de que Estados Unidos los consideraba un grupo terrorista involucrado en el narcotráfico. Desde Venezuela, el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del Régimen de Nicolás Maduro, publicó un mensaje en su cuenta en Twitter. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana vuelve a estar en la agenda de quienes, haciendo ostentación de su ineptitud política, enfilan sus ataques contra la estabilidad de la patria. Ya lo advertía el libertador. Intrigarán, tratarán de destruir la patria. Aquí fracasarán. Viva la paz. Viva Venezuela. En 2020, Echever Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses después de que el régimen de Nicolás Maduro lo acusara de delitos relacionados con el narcotráfico y de participar en supuestos planes para perpetrar un golpe de Estado en Venezuela. Los hechos descritos por el general retirado se remontan a 2006, época en la que Hugo Chávez ya manifestaba su afinidad con ese grupo guerrillero, lo que generó fuertes tensiones con el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe. La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento. Sus palabras, sus actitudes dan la impresión de que usted no está interesado en la paz de Colombia, sino en que Colombia sea víctima de un gobierno terrorista de las FARC. Estas diferencias tuvieron que ser distensionadas el 7 de marzo del 2008 en la Cumbre de Río en República Dominicana, realizada por el bombardeo de tropas colombianas en Ecuador que terminó con la vida del jefe guerrillero de las FARC, Raúl Reyes. Mucha gente, muchos observadores estaban esperando este testimonio. En realidad, estas respuestas de un militar venezolano cuando se le indagara de parte de la justicia de Estados Unidos, confirmando que efectivamente el gobierno de Venezuela, desde la época de Hugo Chávez, le daba armas a las FARC. Le daba armas a Timochenko, Rodrigo Londoño, le daba armas a Iván Márquez igualmente. Ustedes han visto la nota, ahí está la confesión, ahí está la verificación y de inmediato uno lo que se pregunta es, bueno, el rol de Venezuela en todo esto cuál es y si ha cambiado o no, porque pues si es un jefe de Estado el que está apoyando un grupo subversivo del Estado vecino, claramente allí no hay mucho margen de maniobra para tener unas buenas relaciones, mucho margen de maniobra para tener objetivos comunes o para trabajar conjuntamente en alguna agenda. Son enemigos. Ahora bien, la gran pregunta es si en la actualidad Nicolás Maduro tiene también la misma actitud o no. Cualquiera diría que por lo que a él respecta, seguramente sí. Él ha dicho varias veces que celebra a las FARC, que celebra la subversión colombiana, pero en los últimos días se ha presentado una circunstancia, en los últimos meses en realidad, una circunstancia distinta y novedosa y es que Estados Unidos ha ido cambiando su actitud frente a Venezuela. Acuérdense ustedes, Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo de todo el mundo y fuera de eso Estados Unidos necesita cerrarle las puertas a la impetuosa inversión extranjera china en América Latina. Por lo tanto, Estados Unidos está dispuesto a ayudar a la transición política venezolana, a levantar sanciones y a tener una relación mucho más positiva y favorable con el régimen venezolano. A costa de que, muy probablemente, habrá pedido que el régimen venezolano tenga un comportamiento también mucho más vertical con la guerrilla colombiana y que contribuya incluso a que esa guerrilla colombiana que está al otro lado de la frontera no tenga el comportamiento que tuvo en el pasado. ¿Será verdad tanta belleza? Habrá que ver. La geopolítica regional es dinámica, la geopolítica regional es un misterio hasta cierto punto y lo que sí sabemos en este momento es que el rol de Gustavo Petro como articulador de los intereses de Washington y los intereses de Caracas puede terminar cambiando esta situación que Cliver Alcalá nos estaba contando. Noticias que tienen que ver con la salud. Por cuenta de un brote de dengue, el departamento de Cundinamarca se encuentra en máxima alerta. Atención a esto. Fusagasugá, Silvania, Anapoima, Apulo y La Mesa son los municipios más afectados. La proliferación de casos de dengue en Cundinamarca ya ha dejado muertos en Girardot. El dengue es una enfermedad tropical, no es solo Colombia. Estamos en todas las Américas, digamos en epidemia de dengue, en un brote. Según la Secretaría de Salud del departamento, en las dos últimas semanas se han contagiado 2.532 personas. Girardot ocupa el primer puesto con 1.187 casos, seguido de Villeta con 261, Agua de Dios, 161 y Medina, 144. Unos 250 técnicos distribuidos por estas zonas, fumigando, haciendo enseñanza a las comunidades de que no deben tener estanques de depósitos de agua ni aguas negras. Otros municipios en alerta son La Mesa, Fusagasugá, Anapoima, Apulo, Puerto Salgar, Sasaima, Tena y Silvania. Síntomas son dolor de cabeza, malestar general, a veces hay vómito, fiebre. Las autoridades entregaron recomendaciones. La fumigación es primordial en sus casas, pues fumigar común y corriente, y llamar a las autoridades sanitarias respectivas del respectivo municipio, para que les fumiguen sus zonas, sus barrios, sus veredas. El dengue se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Y seguimos con temas de la capital. La Alcaldía de Bogotá publicó en la plataforma SECOP los prepliegos del Corredor Verde por la Carrera Séptima. La obra está dividida en cinco contratos que serán adjudicados en el último trimestre de este año. Si todo sale bien, el proyecto estará listo en 2026. El Instituto de Desarrollo Urbano inició este viernes el proceso licitatorio para construir el polémico Corredor Verde por la Carrera Séptima. Hoy estamos colocando en la plataforma SECOP 2 los prepliegos de tres licitaciones. Hemos dividido todo el proyecto en tres licitaciones para adjudicar cinco contratos, por una inversión total de 2.5 billones de pesos. El proyecto está dividido en tres tramos. De la calle 24 a la 76 habrá un contrato, de la 76 a la 99 otro y de la 99 a la 200 el último. Van a encontrar los diseños, los diseños de detalle, de ingeniería, de arquitectura, de estructuras, de pavimentos, de redes, de todos los componentes que hacen parte de este proyecto, del paisajismo, del urbanismo, del mobiliario. Allí lo van a encontrar para que quienes quieran participar empiecen a revisar esos planos, empiecen a revisar esa información y hagan sus observaciones. Según el cronograma, el 27 de julio se publicarán los pliegos con las observaciones resueltas para que el último trimestre del año se adjudique el corredor. El acta de inicio se firmaría en noviembre. Vamos a mejorar completamente el transporte público de manera sostenible. Vamos a darle espacio al corazón de este ordenamiento territorial que es el peatón y a garantizar la movilidad de los ciclistas en la ciudad. La publicación de los pliegos generó la reacción de los opositores al proyecto. No es posible que vayamos a gastar más de dos billones de pesos en un proyecto que está hasta ahora en veremos. Yo considero, es mi opinión personal, que acá no se cumplen los requisitos de ley y esto podría poner en un serio aprieto judicial al señor director del IDU. Serán 22 kilómetros de Corredor Verde entre las calles 24 y 200, 23 secuestraciones, buses eléctricos, vegetación y ciclorruta.